La ilusión compartida, el trabajo en equipo, las reflexiones, el estudio, cocineros singulares, héroes de la vanguardia y el hedonismo. La inspiración compartida, recuerdos de jornadas de trabajo, desafiantes, reivindicadores de la ciencia en la cocina. Las primeras conclusiones de esa codificación y los datos, el esfuerzo diario, la cooperación, el diseño, la creatividad y el talento. El ojo crítico, recuerdos, resultados. Y un gran final feliz, 130 almas, radiantes de imaginación, de ilusión en búsqueda de la felicidad, con sus 130 recetas mágicas. La nueva codificación de la cocina aragonesa.